Hola amigos de YouTube, yo soy GameMakes y estamos aquí en Free Fall of Fighters Y bueno, estamos aquí en un juego de Ginnux, que es un youtuber desarrollador que me encanta y les voy a dejar su canal de descripción Para saber si están jugando Y el modo de campaña, aquí yo tengo mi personaje que me hice Está hermoso Pero ¿Cuántos payos? Nivel 1, consigue 15 monedas en 10 segundos Oh, desafío aceptado Ven, pero me tengo un video, te va, Sofía, venga, moneda, partner de YouTube Ya, lo conseguimos, siguiente Protege a la gallina durante 20 segundos Te voy a salvar a cañinita Ven, te voy a salvar Pero hay que salvar a la gallina, evitándonos la que se pega o la cosa, que se choque No, 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 no choque, wey OK, yo, no voy Vaya, no voy a suicidar ¿Por qué no vuelas, oh? ¿Por qué no vuelas? Ah, jaja Vuela, gallina, vuela ay dios, no, esto está más difícil de lo que parece no, tío eh se acaban de empezar el nivel vamos gallina, ahora sí, ahora sí te protegeré está para arriba no, gallina para abajo, gallina no, no molestes, tío vamos gallina, esto pone la gallina vive bien chicos, después de 84 años lo logramos vamos a la tercera escribo los pinchos durante 20 segundos ok 1 chico, cuántos pinchos tengo miedo, chico, tengo miedo está muy filudo muy violento, muy violento macabro, YouTube voy a enseñar el video quiero los segundos, quiero los segundos, no se volquen en estos segundos, dos segundos, un segundo, un segundo bien tío la primera nivel 4 derrotó a tu enemigo uno chicos el enemigo final enemigo terremoto todas las gallinas es alb con los otros otros quien te gusta quiero aquí y en la rafa por tiempo acércate, pegas duro, animal nada, tío que complicado ya pasa muérete, pe muérete oh, bien, tío, bien todo bien voy a poner que pegas bien, tío me logramos ahí están mis pies pero no logramos 10 el nivel que es apaga el fuego antes de que la gallina se muera oh, pe, gallina no te quemes falta una oh, tío, falta una oh, te pegas aquí la moja, tío no va, no sabe, no está muy difícil ah, no hayor es el ¿cómo se pega a gallinas? vamos, se pega a gallinas oh, no por eso pegas a gallinas, no molesten Mojate, pues mojate, 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 gallina Que bueno que la gallina molesta, no se meten, se meten Quieren que su compañera se queme, son pirómanos Pum, vaya La peda, tumbaño Faltas tú la gallina ultimátum, la última de toda su descendencia Mojate, mojate, gallina Bien, tío Ok, nivel 6, consiga 15 monedas en 15 segundos y evita morir No, tío 1, 2, 3, 4 No, tío, me faltaban 2 A ver, concéntrate Concéntrate, güey, concéntrate No, tío Ah, jaja Te he acorralado Vení aquí, moneditas Moneditas Partner, chico, el partner de YouTube No, tío No, igual se me ha acabado el tiempo Qué complicado No puede ser tan difícil No, no, igual se me ha acabado el tiempo Ah, ah, tío Tío, al fin Al fin lo conseguí No, la última La penúltima Marca 3 goles en 30 segundos Cuidado, chico, fútbol, partido No, tío Ya pegué en pelota En pelota, güey Bien, te pegué en pelota, güey Amárgate, pegué golero Ah, tío No, güey Tío, que está muy difícil No, marcate, 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 cabrón No, tío No, jodas No, no puedo No, tío No, tío Está muy complicado Uro Dale Ya pegué en pelota, tu canasta No, chico, me voy a mover 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 No, chico, no vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Terremoto! ¡Vamos a saltarle! ¡No chicos! ¡El enemigo final! ¡Final! ¡Batallas épicas! ¡No tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!